El Instituto Electoral del Estado aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se ajusta la estructura de diversas áreas técnicas y administrativas de este órgano. Asimismo dio lectura a los acuerdos aprobados. El acuerdo 27 del 12 del Consejo General es aquel en el cual se constituye la Comisión Especial prevista en el artículo 27 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y aprueba los lineamientos para su funcionamiento. El acuerdo 28 del 12 del Consejo General es aquel en el cual se aprueba que se integre el Comité Técnico para apoyar los trabajos de la Comisión Especial para la redistributación. El acuerdo 29 del 12, también del Consejo General, es por el que se aprueban las medidas administrativas y operativas relacionadas con los trabajos necesarios para cumplir con la atribución conferida a este organismo electoral en el artículo 27 del Código de Instituciones. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.